Bienvenido al mundo de curiosidades de La Verdad TV ¿Sabías que hay animales con lengua azul? Solamente existen tres animales en el mundo que tienen lengua azul y son el lagarto lengua azul, el perro chau chau y el oso negro Esto fue el mundo de las curiosidades de La Verdad TV